Bueno, más conocido por el 70, ¿no? Es como un bastión de Mejoral. Felicitaciones de corazón. Esto es el premio al trabajo de todo Mejoral en un año. El ascenso en la A y ahora la obtención del título a nivel de Subway. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por las felicitaciones. Y sí, esto es increíble, estamos viviendo una cosa increíble. Entonces, tuvimos el ascenso, faltando dos fechas, en primera, y hoy lo consideramos campeón. Acá en la cancha de Quilmes, jugando con el tradicional rival, como es Alianza, y de un muchacho impecable. Todo impecable, la gente impecable. Es un sueño. Te saludo a todo el mundo, ¿no? Esto significa algo. Sí, lo que pasa es que hace muchos años estoy. ¿Por eso te diría? Sí, hace muchos años estoy, y la mayoría de ellos los conozco de chiquitos. Lo tuve en Baby Football. A muchos de las primeras tuve en Baby Football. ¿Qué te pareció el partido esa tarde? Un partido parejo, un partido luchado, un partido diablo. Se me dio chivo el partido, ¿no? Me dio chivo, me dio chivo. Me dio chivo porque esto es sub-20. Yo siempre digo, no son guris. Había problemas entre semana, teléfono para acá, teléfono para allá, que eso no sirve. No sirve eso porque somos todos el mismo pueblo. El lunes trabajamos juntos. Fue lo directivo de Alianza. Los guris se van a dar los liceos juntos. No sirve eso. Hay que ganar en la cancha y festejar uno y después los antifugos, ¿no? Esto es lindo festejarlo lo de uno. No dar manija antes porque la manija termina en lo que podía haber terminado hoy, que no terminó en nada. Para lo que podía haber terminado. Por suerte no pasó nada. No pasó nada. Pasado de rosca, como se dice. ¿El resultado? ¿El resultado qué te pareció? El resultado bien. El resultado fue lo que hicimos los goles en el momento justo y creo que está bien. Creo que está bien. Si viene a romper la alianza, también a Ramón nosotros. Así que ahí estamos uno a uno. Y después los goles de mejor a él fueron unos buenos a todos también. ¿A qué le querés dedicar la victoria? Y yo como siempre. Porque vos tenés que dedicarla. Así como vienes y te saludan a vos, vos tenés un mundo de gente que creo que tenés que saludar, ¿no? Y yo como siempre digo, sí, como digo siempre, saludo a todas las personas de mejorar. A todos, cuando digo a todos, a todos. Y principalmente, no me olvido nunca decir, el que está allá arriba, también está festejando. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted.